A lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, Saúl emprendió la bajada hacia el páramo de Thief con tres mil soldados israelitas para dar una batida en busca de David. David y Abisai fueron de noche al campamento. Saúl estaba echado, durmiendo, en medio del cercado de carros, la lanza hincada en tierra a la cabecera. Abner y la tropa estaban echados alrededor. Entonces Abisai dijo a David, Dios te pone el enemigo en la mano. Voy a clavarlo en tierra de una lanzada. No hará falta repetir el golpe. Pero David replicó, no lo mates, que no se puede atentar impunemente contra el ungido del Señor. David tomó la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl y se marcharon. Nadie los vio, ni se enteró, ni se despertó. Estaban todos dormidos porque el Señor les había enviado un sueño profundo. David cruzó a la otra parte. David se plantó en la cima del monte lejos, dejando mucho espacio en medio, y gritó, Aquí está la lanza del rey, que venga uno de los mozos a recogerla. El Señor pagará cada uno su justicia y su lealtad, porque Él te puso hoy en mis manos. Pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor. Verbum domini. El Señor es compasivo. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Lento a la ira y rico en clemencia. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, hermanos, está escrito, El primer hombre, Adán, fue un ser animado. El último, Adán, un espíritu que da vida. No es primero lo espiritual, sino lo animal. Lo espiritual viene después. El primer hombre, hecho de tierra, era terreno. El segundo hombre es del cielo, pues igual que el terreno son los hombres terrenos, igual que el celestial son los hombres celestiales. Nosotros, que somos imagen del hombre terreno, seremos también imagen del hombre celestial. Verbum Domini Deo Castias Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, A los que me escuchan les digo, amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los odian. Bendigan a los que los maldicen. Oren por los que los injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Pues si aman solo a los que los aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien solo a los que le hacen bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores lo hacen. Y si prestan solo cuando esperan cobrar, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. No, amen a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar nada. Tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, que es bueno, con los malvados y desagradecidos. Sean compasivos como su padre es compasivo. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Se verterá una medida generosa, colmada, remesida, rebosante. La medida que usen la usarán con ustedes. Verbum Domini. La medida que usen la usarán con ustedes. La medida que usen la usarán con ustedes. Muy a menudo, las personas acuden a nosotros con quejas, incluso con juicios severos contra algunos de los líderes en la iglesia. señalan hacia todos los problemas. Y nosotros podemos hacer una de dos cosas. Primero, por supuesto, podemos rezar, ofrecérselo a Dios. O podemos sencillamente quejarnos, enojarnos acerca de ello. Ir y repagar exageraciones, mentiras. Pero el día de hoy, David nos muestra cómo enfocar aquellos en puestos de liderazgo que es posible no estén realizando la voluntad de Dios. Que quizás estén haciendo algo equivocado. Y por supuesto, Jesús nos habla acerca de la misericordia el día de hoy. Nos habla acerca de amar a todos. Y hacer con alguien como quieren que hagan con uno mismo. Así que, esta es la enseñanza que debemos seguir. Y siempre adherirnos, siempre confiar en el Señor y sus promesas. San Pablo nos dice en Romanos capítulo 13, y estoy parafraseando esto, pero él dice que seamos obedientes a aquellos a quienes Dios ha puesto en autoridad. Él dice que estas personas, estos líderes, Dios nos los ha dado por nuestro propio bien y que debemos obedecerlos y respetarlos. Por supuesto, si un líder nos dice que pequemos, que hagamos algo inmoral, entonces tenemos la obligación moral de no obedecer. Pero solo en esa circunstancia. Pero el día de hoy, como decía yo, el rey David está siendo perseguido por Saúl, quien de hecho no es Saúl aún. Y Saúl está persiguiendo a David para matarlo. Pero David está con su propio ejército, su propio grupo de personas. Y están yendo de un lado a otro. Y llega el momento en que David y sus consejeros ven a Saúl y a sus hombres ocultos o dormidos. Y ahí mismo, David tiene la oportunidad de matar a Saúl y a sus hombres. Pero no lo hace. Él podría deshacerse de esto ahora. Podría ponerle fin a todo. Pero él dice, no hagan el mal al ungido de Dios. Ustedes ven, Saúl era el rey ungido. Así que él lo ve con misericordia. No hace nada. Se le ofrece a Dios. Y prosigue. Y esto es nuevamente un ejemplo que tenemos que seguir. Dios nos ha dado líderes en la iglesia. Y por supuesto, ninguno de nosotros somos perfectos. Todos cometemos errores. Aquellos de nosotros en el clero o en el episcopado, cometemos errores a veces. Y como ya dije, a menos que nos estén diciendo que pequeemos o que hagamos algo inmoral, tenemos la obligación de obedecerlos. Tenemos que recordar siempre que estos son los ungidos del Señor. Él dice, no le hagan daño al ungido de Dios. Y esto no es el único lugar en las escrituras donde está escrito. Está escrito en otro lugar. Y tenemos que cumplir con estas palabras. Muy a menudo, vemos allá afuera que ciertos líderes escriben documentos o dicen cosas. Debemos tener cuidado en quien escuchamos, porque a veces las personas sacan a estos líderes fuera de contexto. Lo hacen con el Santo Padre y esto no está bien. Sacan cierto párrafo o cierta renglón o oración y dicen, miren lo que está diciendo. Y uno regresa y uno lee y no es lo que está diciendo. Es casi como si estuvieran tratando de calumnarlo. Y no debemos estar escuchando a estas personas. Debemos ser muy cuidadosos con aquellos a quienes leemos en forma de comentario. Hace falta a veces volver a la fuente original y leer todo completo para ver lo que realmente están diciendo. Incluso si una persona así estuviera en este canal, probablemente no esté bien. No están cumpliendo con lo que dicen las Escrituras. No es mi opinión. Es lo que Dios dice. Es lo que muchos de los santos han dicho. Una persona es San Francisco. San Francisco está muy consciente de todos los problemas de la iglesia en su época. Los abusos del clero, abusos de personas en diferentes áreas de liderazgo, de la política. Pero ¿qué es lo que hace él? Él vivió el Evangelio. Jesús le dijo, Reconstruye mi iglesia que está en ruidas. Y él lo hace al obedecer la palabra de Dios. Al tratar de vivirla la mejor manera posible. Esas palabras que leímos hoy es en lo que se enfocaba San Francisco. Uno a la vez. Una sola persona a la vez. En cierta ocasión, él dijo, si la iglesia va a cambiar, tiene que comenzar conmigo primero. Y él lo hacía muy bien. Una de las personas más santas que ha vivido. Por supuesto, tenemos a la Virgen María y a San José, pero también a San Francisco. él se esforzó en vivir la palabra. Y cierto día, San Francisco estaba caminando y la gente se le acercó y le dijo, San Francisco, hay un sacerdote que está cometiendo cosas pecaminosas. Y querían que San Francisco lo condenara. Así que San Francisco va con ellos, va a la casa de este sacerdote. San Francisco miró al sacerdote, le tomó las manos y las besó. Le mostró gran misericordia. Y ahí mismo, el sacerdote se convirtió. Ustedes ven, San Francisco vio al Cristo en el sacerdote. Vio que sus manos estaban ungidas. Este es el ejemplo que seguimos. El de San Francisco de Asís. Y para nosotros, los líderes allá afuera, nosotros seremos juzgados más duramente que cualquier otra persona. Jesús dijo, a quien mucho se le ha dado, mucho se le pedirá. San Pablo nos dice, aquellos de ustedes que son amos que tienen siervos, recuerden que tienen un amo en el cielo. Así que se nos pedirá cuentas. Dios se encargará de nosotros. San Pedro dice, él le dice a los pastores, el rebaño de Dios está entre ustedes. Cuídenlo como pastores, no abusando de su poder, sino sirviendo a aquellos asignados a ustedes. De eso se trata la autoridad en la iglesia, se trata de servir. Jesús lava los pies de los discípulos. Se nos pedirá cuentas como líderes, está en las manos de Dios. Si hay un líder que está haciendo el mal en la iglesia, el Señor se encargará. Él traerá justicia cuando lo considere necesario y es ahí donde hemos de confiar en Él y decir, muy bien Dios, tú estás a cargo y Él lo hará. Él ilumina todas las cosas. El líder será juzgado en el momento apropiado y será expuesto. La mayoría del tiempo ocurrirá en esta vida, pero en especial en la próxima cuando acuda ante Dios. así que tenemos mucho que debemos de cumplir y el Señor se encargará si nos equivocamos. Así pues, hermanos, Dios nos llama el día de hoy a que seamos misericordiosos y que seamos justos y en especial cuando tenemos cierto liderazgo, hemos de rezar por ellos. No es fácil también recordar que esta iglesia le pertenece a Dios desde Él y Él cumple sus promesas y una de las promesas que cumple es que el poder del infierno no prevalecerá sobre mi iglesia. Tenemos que recordar esto. Así pues, miren a los ejemplos de nuestros grandes santos, San Francisco de Asís a Jesús y vivan este evangelio. Hagan un llamado a la gracia de Dios y Él lo hará todo. Esfuércense en vivir esto porque este evangelio del día de hoy así es que seremos juzgados según la forma en que vivamos, según la forma en que amemos y únicamente podemos lograrlo con la gracia del Señor. Dios es fiel. siempre que tengamos un corazón que quiera cumplir su voluntad, Él nos ayudará y tenemos que tratar. Estos son mandamientos difíciles de seguir, pero Dios es bueno. simplemente tenemos que tomar el paso con fe y decir, sí, esto es difícil, pero Dios, ayúdame a amar como tú amas y Él lo hará. Estoy seguro que muchos santos han tenido que decir lo mismo. Nosotros estamos dispuestos a decirlo, decirle que sí a Jesús en todas las cosas. Estén conscientes que Él los ayudará y Él les ayudará a través de su gloria a través de ustedes si le decimos que sí, cumplan su voluntad fielmente y sigan sus caminos. Que Dios los bendiga a todos.